Hay que puntualizar, es que fíjate que el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro es hacer un debate sincero, con el corazón en la mano, sobre el contenido de los medios televisivos y radiales que están recibiendo sobre todo nuestros hijos. No se trata, porque sabemos ya cómo se desatan las matrices de opinión, cómo se empieza a emitir opinión irresponsable, que va incluso más allá de nuestras fronteras, se está llamando en este momento a debatir a partir del problema de la violencia que tenemos en Venezuela, que no ha en ningún momento evadido el gobierno nacional, ni el gobierno bajo la presidencia del presidente obrero Nicolás Maduro, ni el gobierno que presidía el comandante supremo Hugo Chávez. Siempre ha habido la intención de ir conjuntamente con la familia, conjuntamente con la iglesia, conjuntamente con la escuela, y conjuntamente con los medios de comunicación social, a la raíz de este problema. Es un problema que sabemos no se va a solventar solamente con operativos policiales, ni por la vía de la represión. Nosotros somos un gobierno democrático, que creemos, lo establece además la constitución que nos dimos los venezolanos y que redactamos los venezolanos, y se está buscando desde hace tiempo ya atacar ese problema desde la raíz. ¿Qué pasa? Que algunos sectores de la vida nacional no solamente no concurren, sino que van en contra de estas iniciativas que ha hecho el gobierno. Yo no sé si ustedes recuerdan que el presidente Chávez en su tiempo convocó a varias mesas de trabajo. Estuvimos sentados, yo participé en la Asamblea Nacional, formaba parte en ese momento del canal de la Asamblea de ANTV, que lo estábamos fundando, y participé en mesas de conversaciones donde asistieron directivos de los medios de comunicación, ya para ver de qué manera podían los medios ayudar, lo que se está pidiendo es que se ayude a solventar, a bajar el nivel de violencia que hay en el país. El presidente Chávez montó la comisión presidencial para el desarme, inauguró la Policía Nacional Bolivariana, se fundó antes la CONARREPOL para ver cómo se... la comisión está para la reforma del sistema policial. En fin, en estos 14 años, cuando la oposición ayer en la cara al presidente Nicolás Maduro pretendía decir que no se había hecho nada, se han venido haciendo, desarrollando un montón de iniciativas que se quedan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque está el discurso, doble discurso, y en algunos casos debemos decir el discurso hipócrita, de algunos sectores de la sociedad que por un lado protestan, por un lado critican, por un lado arman un gran escándalo, y por otro lado, cuando el presidente Maduro llama, como llamó apenas comenzando su gestión, llamó a la misión, llamó al movimiento por la paz y la vida, y convocó a artistas, deportistas, medios de comunicación, entonces en ese momento no concurre, sino que van en contra. Es importante recordar algunas de las preguntas que hizo también el compañero Boris Castellanos. ¿La ley de suerte no ha servido propiamente para, tal vez, construir este nuevo modelo televisivo en nuestra patria, uno que se fundamente sobre las bases del amor, de la solidaridad? ¿Por qué no ha servido? Y si no ha servido, tal vez la vida no sería legal, por ejemplo. Mira, la ley de responsabilidad social, como otras, no solamente son perfectibles, ¿verdad? Incluso en la comisión se han recibido propuestas de ciudadanos que quieren modificar algunos aspectos de esa ley, también de la ley de ejercicio del periodismo, por ejemplo, hay movimientos organizados de periodistas que han propuesto modificar la ley de ejercicio del periodismo. Pero lo que te decía, no se trata de un tema de aplicación, no se trata de un tema represivo, se trata de un problema de concurso de voluntades. La lucha contra la violencia comienza en la casa, ¿verdad? Comienza cuando tú le pones correctivos al muchacho, comienza cuando tú le ofreces alternativas al muchacho. El gobierno ha venido ofreciendo alternativas desde el punto de vista de la inclusión social, pero hace falta ese trabajo de formación que hay que hacerlo. Y yo repito, los sectores, porque nosotros veíamos en la misa de la Divina Pastora al sacerdote que ofició la misa diciendo que aquí el gobierno estaba cercenando la libertad de expresión y otra cantidad de cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué no está la Iglesia Católica allá en los sectores populares, allá donde está la raíz de la pobreza? ¿Por qué no están los sacerdotes como estaban a lo mejor en otro tiempo haciendo el trabajo de conquistar esas almas para el bien y no para el mal? Hoy, Erika, te iba a decir, porque la semana pasada participé en una reunión en la que fueron un grupo de artistas a protestar por el asesinato de esta joven Mónica Spears. Este lamentable y doloroso asesinato para toda la familia venezolana. Fue un grupo de artistas de la televisión, de actores y actores de la televisión en, ¿cómo te digo?, en intención de protesta. Y llevaron un documento, bueno, bastante desafiante el documento. Sabemos quién lo redactó, lo redactó Javier Vidal, que tiene una actitud así. Pero nos sentamos en la mesa, el presidio Darío Vivas, y en la conversación, oye, surgió una cosa que pudo haber sido muy buena. ¿Por qué le dijimos, bueno, por qué en vez de traer protestas nos traen propuestas? Porque si ustedes vieron que un grupo de artistas se sumaron a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, del Movimiento por la Paz y la Vida, no solamente no concurrieron, sino que hubo artistas que descalificaron a esto y los insultaron a través de sus cuentas Twitter. Algunos respondían que ellos no eran poder constituido y que ellos no estaban allí para generar soluciones. Pero pueden ayudar, pero pueden ayudar y pueden ayudar mucho. Se los decíamos ahí, son figuras queridas, la gente las ve en la televisión, reconocidas. La gente se encariña, pues el pueblo se encariña todo desde chiquito, porque esos programas de entretenimiento y esas telenovelas en las que ellos participan con su rostro, entran a las casas de cada uno de los venezolanos en los horarios estelares, cuando la familia está compartiendo. Entonces mucho se puede hacer, pero hay que querer hacer. Hoy hubo una segunda reunión que se programó allí y resulta que solamente fueron los artistas de siempre los que ya se habían sumado al movimiento.